Eres mi riqueza No son más dichosos los que tienen más poder Los atormentados por la sed de poseer No son más felices los que más dinero tienen Los que siempre van buscando su interés Eres mi riqueza Eres mi señor Eres la alegría De mi corazón No son más dichosos los bendigos del placer Los que al agua turbia vienen a calmar su sed No son más felices los esclavos de la envidia Los que olvidan sonreír y agradecer Eres mi riqueza Eres mi señor Eres la alegría De mi corazón Los que siembran odios en lugar de hacer el bien Los que ganan siempre y tienen miedo de perder No son más felices los luchados y engreídos Que desprecian lo pequeño en su altive Eres mi riqueza Eres mi riqueza Eres mi riqueza Eres la alegría De mi corazón Mucho más dichoso Eres mi riqueza Eres mi riqueza Eres mi riqueza Eres mi señor Eres la alegría De mi corazón Eres mi riqueza Eres mi riqueza Eres mi señor Eres la alegría De mi corazón Eres mi riqueza